Música Qara Cuero, pellejo, cáscara, corteza, ollejo. Como segunda acepción, piel. Qaram kichayoch sonkon mishki. Piel con espinas, dulce corazón. Minka o minga, sistema de trabajo prehispánico por el cual no se recibe paga alguna, pero quien lo encarga tiene la obligación moral de retribuir en igual forma el beneficio recibido. Kuti Vez, ocasión, vuelta. Suskuti kaita morani. Una vez vine por aquí. El aporte lexicográfico más reciente está íntimamente relacionado con las actividades de docencia realizadas a partir del año 2006. En dicho año, dio comienzo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero la diplomatura en lengua quichua y en el 2011 la tecnicatura en educación intercultural bilingüe con mención en lengua quichua. Como parte de los requisitos de aprobación, los alumnos realizan registros con entrevistas semidirigidas y con un repertorio de temas que van variando con cada cohorte. Estos trabajos permiten confirmar y ampliar la base de datos disponible. Además de reseñar las fuentes indirectas, hemos procurado resaltar todas estas actividades recientes, tanto en el plano educativo como en el de la investigación, porque consideramos que el interés por los archivos de la lengua no es realizar arqueología lingüística para establecer un museo filológico, sino por el rol que juegan esos archivos en la actualidad frente a la amenaza de extinción de la lengua, como insumo para la investigación lingüística contemporánea y para la definición de políticas lingüísticas. Si bien reconocemos que el estudio filológico de este idioma puede parecer una preocupación casi exquisita frente a los graves problemas sociales de exclusión y marginalidad que viven sus hablantes, también es cierto que el estudio diacrónico de una lengua amenazada de extinción es una tarea necesaria e impostergable. Tarea que hemos asumido con la convicción de que tiene que ver con testimoniar nuestra identidad y saber y poder responder cuando nos pregunten qué hicimos con nuestra riqueza cultural y nuestro patrimonio lingüístico. Tarea que hemos asumido con nuestra riqueza cultural y nuestro patrimonio lingüístico.